Y hablando de economía, 7 de la mañana con 39 minutos está con nosotros Pedro Grados Smith, director de la carrera de Economía de la Universidad de Lima, para hablar y analizar cómo ha sido, profesor, los primeros 100 días del gobierno de Dina Oluarte en materia económica. Bienvenido, profesor. Buenos días. ¿Qué tal? Han sido días realmente complicados, básicamente por la inestabilidad social, los problemas políticos y, lamentablemente, los temas climáticos últimamente. Esto ha generado que el Producto Bruto Interno, que la producción, no crezca lo que se esperaba. Incluso en el mes de enero hemos tenido una caída y se espera para el primer trimestre o un crecimiento cero o incluso quizás negativo. Básicamente en marzo por el tema de las lluvias. La inflación, como ya se comentó, también está muy por encima de lo esperado. Estamos hablando de niveles anuales por encima del 8%, cuando realmente el objetivo es que esté entre 1 y 3%. La inflación se debería ir normalizando en la medida que este año, sobre todo, el incremento de precios ha sido consecuencia de bloqueo de carreteras, inestabilidad social y, más recientemente, clima. Las exportaciones, que es uno de nuestros principales motores de crecimiento, también se han visto afectados por el tema social, la minería. Recordemos que es el principal sector exportador y por bloqueos de carreteras. ¿Qué habría que hacer? Quizás eso es lo que hay que preguntarnos. Y creo que lo importante y lo esencial es llegar a consensos, acuerdos, paz social. Sin paz social es muy difícil generar expectativas positivas para el crecimiento. Y después retomar todos los grandes proyectos de infraestructura, muchos de los cuales están lamentablemente paralizados. Jorge. Sí, y en ese panorama, profesor, la gestión del ministro de Economía, ¿cómo analizarla? ¿Las medidas que se han dado, están rindiendo, digamos, resultados o son medidas que no se pueden ver a corto o mediano plazo? Yo diría que está tomando acción en el corto y mediano plazo. Por un lado, ha tomado la decisión de generar este plan con Punche Perú. La idea es compensar a sectores que se han visto afectados y, por otro lado, pensar también en una dinámica de largo plazo. Recordemos que el ministro de Economía es una persona técnica de carrera en el sector público, Banco Central y Ministerio de Economía. Además, ha hecho ya cierto trabajo en el exterior que es fundamental. Las expectativas de los inversionistas tienen que volver a mejorar con respecto a Perú. Y acá hay como una contradicción, porque si bien mantenemos el grado de inversión, pueden haber afectado las expectativas, pero mantenemos el grado de inversión, no necesariamente el público en general en el exterior nos ve como el grado de inversión. Entonces, se puede trabajar y la macroeconomía ha resistido. Ahora, lo que sí ha resaltado en su momento, el día de ayer, Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva, y sabemos lo importante que es esa entidad, porque ya lo conversamos, profesor, es que ha saludado el trabajo minucioso que ha hecho el ministro de Economía Alex Contreras en impulsar poco a poco, con lo poco que había también, la inversión pública. ¿Por qué en este momento la inversión pública, que es para que la gente lo entienda, es lo que desembolsa el Estado, los gobiernos regionales y municipales en construcción de carreteras, vías, puentes, hospitales y colegios? ¿Por qué es importante este motorcito? A ver, la inversión en general es el factor que dinamiza una economía. La inversión privada, de alguna manera, por las expectativas, se saca cigada. ¿Quién maneja la inversión pública? El Estado, el gobierno. Por lo tanto, es más o menos un tercio de la inversión privada, pero puede dinamizar y cambiar las expectativas. Entonces, un buen manejo de la inversión pública genera resultados inmediatos. Por ejemplo, ahora, limpieza de canales de río, mejora de carreteras, reconstrucción de puentes, etcétera, y lo están manejando bien. Y aquí hay que aprovechar que, bajo el supuesto que se genere un fenómeno del niño, no tenemos mucho plazo. Y lo que se requiere es un plan de emergencia, no solamente para reconstruir, y esto ya lo hemos conversado, sino, sobre todo, para prevenir. Y de forma tal que, si se da el niño el 2024 o al cierre de este año, realmente las carreteras, los ríos, resistan y podamos mantener una dinámica económica adecuada. El ministro de Economía, además, se ha reunido con empresarios a nivel nacional e internacional, mostrándoles lo que es una realidad. La estabilidad macroeconómica, construida con esfuerzo de todos los peruanos durante 30 años, está presente. No malogremos ese objetivo. Creo que por ahí el ministro está trabajando bien. Por lo tanto, largo plazo, expectativas tratando de mejorarla, corto plazo, tareas concretas, y mandando gente del MEF a los gobiernos regionales. Pues, lamentablemente, hay un problema todavía de capital humano, de capacitación, y es muy importante que gente que sí conoce vaya y los apoye en el uso de los recursos, los guíe. Jorge. Profesor, ¿dependemos de nosotros mismos? Es decir, ¿cómo se ve este año en la perspectiva de la economía mundial? ¿Hay factores externos que también pueden jugar en contra? ¿O, digamos, hay cierta estabilidad que nos permite que con las medidas que se implementan en el Perú podamos reactivar la economía? A ver, el tema internacional siempre nos va a afectar. Este año todavía hay incertidumbre a raíz de los problemas en los bancos en Estados Unidos y algunos problemas en Europa. Recordemos que el segundo banco suizo ha sido comprado por el primero. Había un problema que sería largo explicar. Y, por otro lado, la recuperación de China puede apoyarnos también en las exportaciones. Yo lo que diría es que el salir del problema mayor sí depende 100% de nosotros. Ahora, la dinámica internacional siempre nos va a afectar, ¿no? Muy bien, clarísimo, profesor. Le agradecemos que nos haya acompañado el día... En una semana sale el reporte de pobreza, así que vamos a estar a la expectativa. Lo invitamos, por supuesto, para poder analizar este índice. Subo con nosotros Pedro Grados Smith, director de la carrera de Economía de la Universidad de Lima, en este comentario económico. 7.45, pausa y volvemos.